Hola muchachos de Ren por Este Lado y si han entrado a este video significa que tienen la duda si vale la pena esos 80 pescadazos que cuesta cada caña y si valen la pena el tema del farmío y grinteo que tenemos que pegar. Vamos a tener varios puntos en cuenta, yo ya saqué las 3 cañas porque tengo un problema con este juego como varias veces les he dicho en el canal y básicamente voy a estar mostrándoles la diferencia entre la caña normal y las cañas mejoradas de cada región pescando un par de peces de dificultad alta. Pero bueno, también tienen una guía de pesca en el canal por si la quieren consultar. Vamos a Genshin así les puedo explicar el por qué deberían o no deberían farmear estas cañas y lo útiles o poco útiles que pueden llegar a ser. Bien muchachos, la primera cosa que quiero que tengan en cuenta, vamos a ir a la B para el tema de las cañas. La diferencia que tenemos entre la caña sencilla y las regionales, en este caso como estoy en Inazuma vamos a leer la Inazuma, el hecho de que si estamos en la zona de tensión, el cuadrito este que se va moviendo, la caña reduce el tiempo de forcejeo, o sea que capturamos más rápido y por otro lado tus probabilidades de éxito aumentarán, que esto se refiere a que el medidor se mueve menos básicamente. Así que bueno, voy a farmearme un pescado en cada zona con la caña sencilla y después uno con las respectivas de cada lugar. Me he venido acá ya que es una de las zonas más comunes de farmeo que he tenido que frecuentar, por el hecho de que salen todos los peces que necesitamos para precisamente la caña de Inazuma y también Tekach que es el arma que tengo en mi balde, que ya les voy a traer una build de ella porque la estoy terminando de pulir. Y básicamente acá tenemos una de las zonas, vamos a darle al tema de pescar, vamos a ponernos primero la caña sencilla y vamos a pescar con ella aunque todos ya deben saber el hecho de cómo se farmea con esta caña ya que es la normalita y vamos a pescar un verde de cada uno. Estos peces no son complicados, simplemente que tardan mucho tiempo, así que son un muy buen ejemplo de por qué las cañas tienen este bufo X. Y vamos a ver, en general estos pescados no se mueven mucho, simplemente es eso, tarda muchísimo, muchísimo tiempo. Los moraditos, sin embargo, sí que tardan lo suyo, los desgraciados, en dejar de mover la marca. Pero bueno, en general como ven, bastante simple, no es que cueste ni nada por el estilo, es bastante fácil. Y ahora vamos a cambiar el tema de la caña, que si no fuera un tosco para hacer gameplay, sería todo mucho más fácil. Chisos de la gas. Y ahora nos vamos a poner la caña de Inazuma porque precisamente estamos en Inazuma para que vean la diferencia. Vamos a tirarle por ahí el sebo, supongo. Y debería bastar, no, morados, a ustedes les toca después. Bien. ¿Para picar o de algún esquema, papi? Ahí está. Bien, como ven, la sensibilidad es muchísimo más baja, o sea, la baja se está moviendo muchísimo más lenta. Ahora probablemente pega un viaje para el otro lado. Pero en vez de ser el tirón que pega generalmente para la izquierda, ha sido simplemente un leve desplazamiento, por lo cual está bastante bien. Aparte las cañas son lindos cosméticos. Ahora simplemente vamos a probar con el tema de estos otros dos. Primero voy a ir con esta caña de Inazuma a pescar uno de estos dos morados. Y después voy a usar la caña normal para que vean también la diferencia con este otro tipo de pez. Y ya en las siguientes cañas lo hacemos normal. Como ven, se pesca súper, súper rápido. Este tarda un poco más en general, pero bastante, bastante bien. Se me muere un poco la pesca cada vez que tengo que cambiar de caña. Impresionante esto. Y me equivoqué el sebo. Vamos a este del dorado, que es el que usan estos peces. Y a ver ahora cuánto tardamos con el tema de la caña normal. El tema de cómo agarran los pescados del sebo es exactamente igual en las dos. Lo único que cambia es este área. Que bueno, este se ha portado bien, pero en general suelen ser más difíciles. Por otro lado vamos a ir al tema de Liyue. En otro de los puntos grandes de pesca que hay, que es precisamente el estanque Lugua. Acá también salen muchísimos peces de muchísimas variedades y les recomiendo un montón. Pero bueno, tienen el mapa interactivo en el canal de Discord. En uno de los apartados de páginas útiles. Así que si quieren consultarlo para el tema de ir pescando mucho más rápido. Si no se saben los puntos de spawn, es mucho más útil que el hecho de irse fijando uno a uno. Dónde están los peces. Vayan con el mapa interactivo, es muchísimo más rápido. Así como yo me formé todas las cañas y ya está. No se compliquen mucho. Vamos ahora al tema de, bueno, probar en Liyue. Bien muchachas, acá tenemos otro de los hot spawn que hay. Y en este caso voy a pescar a dos de los rojos. Que generalmente suelen ser bastante complicados. Vamos primero con la caña sencilla. Con cebo rojito. Y vamos a pescar uno y uno. Pescaría los koi, pero no tengo el otro. Y quiero que la comparación sea rapidita y demás. Para que este video no dure un huevo. Ya que es algo bastante, bastante basicón. Y después vamos a hablar del tema del evento. Que hace que estas cañas huelgan un poco más. Este en general es un poco más complicado. Precisamente porque la valla es muy aleatoria. No termina de cuadrar de una forma. Se mueve un jodido huevo. Así que probablemente acá se note bastante más. El tema de la caña regional y demás. Espero. Porque si no ahora la llave yo me va a quedar medio floj. Así que Genshin por favor no me vas a quedar mal. Vamos a volver a salir del tema de pesca. Le damos de vuelta a F. Y nos ponemos la caña de Liyu. Me gustan bastante por cierto las estéticas que tienen las cañas. Es un dato estúpido que puede que no importe. Pero bueno, vamos a ver ahora la comparación con... Perdón. Man, tengo... Ah, no tengo el cebo. Yo soy subnormal. Ahora sí, tiene más sentido. No tenía el cebo correcto. Por eso es que metió ese de Liyu. Ahora vamos con el tema de la caña de Liyu. Como les decía. Como ven, mucho más tranqui el tema de movimiento. Se mueve simplemente para arriba. No es una locura de diferencia la verdad. Pero suma. Suma. Y ya que tenemos que sacar un logro que son 2.000 protogemas... 2.000 pestes, perdón. Es algo considerable. Ahora vamos al tema de Mondstadt para probar la última caña. Que en general... Esta es la que más uso la van a sacar. Ya que en Mondstadt hay más variedad. Y creo que más puntos de spawn. Si mal no he contado. Bien, muchachos. Estoy en el punto de spawn. Voy a cambiar la caña normal. Y ahora vamos a meter el tema del cebo. Este es el que necesito porque hay peces verdes acá. Así que bueno, van a tener una buena comparación... Con el tema de, por ejemplo, Inazuma. Que estuvimos viendo recién justamente con estos peces. A los pequeños, sinceramente, los pescas con cualquier cosa. Da igual el tema de la caña. Por eso les quería mostrar el tema de estos que son más grandotes. Y toman una cierta cantidad más de tiempo. Este en concreto es un saltarín. Así que lo puedo agregar en la riela jatetera. Que es algo que me olvidé decir. En la guía de peces. Así que bueno, menos que están viendo este video también. Pero como ven, Jesus Christ, ¿cómo se tarda? El tiempo que se toma es una avejación directamente. Es eso. Que no te estás moviendo siquiera. Y se mueve para dejarme que armas. Pero tarda mucho tiempo. Y esto a la larga termina siendo cansador. Cuando ya llevamos unos 20 pescados y demás. Ahora vamos a cambiar al tema de la otra caña. Que la verdad que no entiendo por qué no se puede cambiar de caña directamente. Pero bueno, vamos a la caña de monstead. Y si me pongo el cebo adecuado sería bastante mejor. Y vamos al otro verdecito que tenemos por acá. Lo de picar es exactamente lo mismo. Como les dije, Jesus Christ es exactamente lo mismo. Y ahora vamos a ver la diferencia de tiempo. Como ven, la valla se carga una locura más. Sobre todo con estos con los que más se notan. Por eso es que también quería mostrarles el tema de otros peces. Por el hecho de que, por ejemplo, con los ojos no se notaba tanto. Y bueno, este en concreto está un poco violento. Y se mueve un poco más la valla. Pero en general no es que se mueve para un lado y para el otro. Y como vieron, ninguno se le puso la valla en naranja. O sea, cosa que contabiliza un montón. Ahora, una última cosa que tengan en cuenta en este review, comparación, gameplay, como les quieran decir. Es que en el tema de hoy, en un par de horas y demás. Porque este video lo están teniendo a las 12 de la noche. Vamos a tener este evento. Este evento, para resumírselos. Porque al fin y al cabo lo tienen en el apartado de Genshin. Por si lo quieren leer bien. Aparte de tener un huevo de cosas que tenemos que tener en cuenta. Y otro huevo de cosas que tenemos que tener en cuenta. Es el hecho de que durante el evento vamos a tener que tener una cierta cantidad de tiempo. No me acuerdo en cuál de todos estos apartados estaba. Pero vamos a tener una cantidad de tiempo. En la que vamos a tener que sacar la mayor cantidad de peces posibles. Así que es muy importante el tema de estas nuevas cañas. Para agregar un bonus a esa cantidad de peces que podemos sacar en esa cantidad determinada de tiempo. Ya que vamos a... Como son un poco más rápidas. Vamos a sacar quizás en el periodo de 2 minutos quizás que nos den. Vamos a sacar varios segundos de cada pez que tengamos. Y el spawn no va a ser como estos que son chiquitos. No, va a haber hasta 50 peces que podamos sacar de ese mismo spawn en el mismo día. Entonces tienen que tener esto en cuenta. ¿Qué les va a agregar un plus? Está bien, farmear 80 peces por cañas es un montón. Pero probablemente si sacan un par de cañas se sientan mucho más cómodos y quieran sacar la última. Es lo que yo hice y la verdad que suma. Ya que al fin y al cabo son coleccionables. Son cosas que nos van a ayudar en el juego. Al fin y al cabo de una u otra forma. Muchachas, un segundo. Antes de irse recuerden que tienen la opción de unirse a miembros del canal. Acá abajo del video. En el botoncito que precisamente dice unirse. Así que bueno, si quieren darle ahí y ver más o menos cuáles son los beneficios. De unirte a ser un miembro de mi canal. Pueden simplemente checarlo. Era simplemente un recordatorio. Ahora sí, vamos con la finalización del video y todo. ¡Gracias!